A lo largo de las costas del Océano Pacífico, convergen 21 economías, formando una de las regiones más vibrantes y dinámicas del mundo. En el 2024, Perú será la sede de APEC y estos son los elementos que inspiran nuestra identidad. Las olas que acarician nuestras playas representan la dinámica del comercio internacional y el constante intercambio de ideas y oportunidades. El color marino refleja nuestra conexión y compromiso con la sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad. El Sol, fuente suprema de vida y energía, es un símbolo central en la cosmovisión incaica y representa la prosperidad. Sus rayos reflejan la colaboración inclusiva de APEC y su impacto positivo en las 21 economías miembro. El Océano Pacífico y el Sol dan vida al logotipo APEC Perú 2024. Y nuestro lema, empoderar, incluir, crecer, resalta nuestra firme promesa de un crecimiento sostenible para todos. Bienvenidos a APEC Perú 2024.